¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Rocío Chamochumbi de Haz Tu Propiedad. Nos encontramos en la urbanización Las Cascadas en Ate. Esta es la casa que les estoy señalando. Es una casa que tiene 160 metros cuadrados. Este es el ingreso. Acá tenemos la cochera. Tiene un doble ingreso aquí en esta puerta. Tenemos un local comercial. Tiene un acceso independiente hacia el segundo piso donde vamos a ver departamentos. Estamos ingresando al primer piso. Esto es la sala comedor. Miren, como verán es súper amplia, grande. Este es un baño que está al fondo del patio. Luego acá tenemos dos amplios dormitorios. Este es uno de ellos, miren. Son dormitorios súper amplios y bastante iluminados. Este es uno de ellos. Y acá está el segundo dormitorio. Son dos dormitorios. Techos altos, iluminados. Acá tenemos el tragaluz. Y acá el patio de la lavandería. Esta es la cocina que también ha sido completamente remodelada. Estos cajones, estos muebles bajos son nuevos. Tiene su tablero de granito. Es una cocina bastante amplia. Voy a ponerlo en esta esquina. Inclusive acá al fondo tiene para poder hacer un almacén. Luego hacia el lado derecho hay un ingreso independiente que nos da hacia el local comercial. Acá hay una puerta de metal para generar independencia. Porque este local se puede alquilar, puede generar un ingreso. Ya sea para botica, minimarket. Y acá también tiene su baño incluido con lavadero. Todo esto es el local comercial. Esta es la puerta que se cierra. Acá también tiene un baño completo de visita. El ingreso de acá es independiente. Voy a ir hacia el segundo piso para que ustedes puedan ver. Este es un departamento. Acá tiene su sala comedor y cocina integrada. Un baño completo. La salida comedor es bastante amplia. Y detrás de la puerta de ingreso tenemos dos dormitorios. Los dormitorios súper amplios. Con vista hacia la calle. Este es un segundo dormitorio. También tiene una vista externa. Luego tenemos acá, seguimos por el pasadizo. Y vamos a encontrar dos ambientes más. Este por ejemplo es un mini para una persona soltera. Acá tiene su cocina y su baño. Puede ser para un estudiante o una pareja. Completamente independiente. Y acá la tercera unidad. Que también es un mini departamento. Este es su sala comedor con cocina integrada. Luego tenemos acá hacia la derecha un baño y tres dormitorios. Este es uno. Y tres dormitorios con su baño interno. Nos vamos hacia el tercer nivel. Como les comentaba, la casa ha sido completamente remodelada. Han cambiado pisos, baños, la cocina. Acá tenemos la azotea súper amplia. Son parámetros para cuatro pisos por si acaso. Y acá también tenemos dos ambientes más que se pueden alquilar. Aquí tenemos una habitación súper amplia. Con su baño. Y la cocina. Cocina comedor. Es una casa multifamiliar. Es como una inversión. Ustedes pueden vivir en el primer piso o alquilarla completamente. Porque hay en total cuatro unidades inmobiliarias que se pueden alquilar. Esta es la zona de las cascadas de Javier Prado. Todos sus documentos están en regla. Si quieren visitarla de manera presencial. Se contactan con nosotros al 940-215-027. Los podemos asesorar y apoyar con el crédito hipotecario. Y bueno, esta inversión en esta casa. Esta casa es para vivienda y también para poder generar ingresos. O si tienen varios familiares, hijos. Pueden vivir tranquilamente de manera independiente. Muy bien, gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Compartan y hasta la próxima. Chau.